Hola amigos de Youtubes. En el día de hoy les traigo como poner una alarma en tu PC. Primero que todo nos vamos a inicio. Todos los programas. Luego damos clic en la carpeta asesorios. Luego le damos en herramientas del sistema. Y luego en programador de tareas. Y le damos en crear tarea. En nombre podemos poner alarma. Luego nos vamos a la otra pestaña. Desencadenadores. Y le damos en nuevo. Y luego escogemos la fecha y a la hora que queremos que suene. Yo voy a poner la alarma que suene ahora para comprobar que si sirve. Aceptar. Luego nos vamos a la otra pestaña. Acciones. Y allí escogemos el disco que queremos que suene como alarma. Y luego nada más. Hay que esperar que suene la alarma. Ya yo me cansé. No quiero ser tu amante. ¡Uy! ¡Oh my God! Te digo de mi parte. Que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Como pudiste ver si funcionó así que. Espero te haya servido. No olvides regalarme un like. Suscribirte. Comentar sobre alguna duda o sobre algún tutorial. Que quiere que haga. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!